Y si no engancha, no tiene la fuerza o el voltaje necesario para cerrar, para enganchar y está recibiendo una señal muy débil y entonces hace esto, está queriendo jalar pero se suelta, queriendo jalar y se suelta. Entonces aquí estaba recibiendo una señal débil, pero también estaba dañado. Ya cuando ya yo lo desconecté y aquí es donde aprendí que es muy importante traer un voltímetro. ¿Cómo yo iba a diagnosticar ese problema si no traigo un voltímetro? ¿Verdad? Bueno, saqué mi voltímetro y lo testé y me di cuenta cuántos ohms tenía de resistencia el contactor y cuántos ohms tenía de resistencia el cableado. Entonces después de eso ya busqué dónde estaba el cableado y no había ningún problema en el cableado. No, que a toda madre. Pero sigue el problema. Si aquí me está dando y sigue el problema. Pues resulta que a un lado de la máquina, en la máquina por lo regular ponemos nosotros en serie un sensor para el drenaje. Este sensor es para cuando se llene o se tape la línea, tiene una primaria y una secundaria. El sensor del drenaje va en la secundaria. Cuando se sobrellene la tina, Y enseguida tenemos después del sensor del drenaje, tenemos otro, una bomba que se pone usualmente cuando el equipo está en los clósetes. Cuando está en un clóset y no hay forma de drenar esa condensación, porque no había número uno y ahora tuvimos que ponerle una bomba auxiliar para que sacara esa agua. Ahora estaba en serie del sensor a la bomba y de la bomba al contactor. Entonces, cuando yo desconecté el cable de la bomba, se acabó el pedo, se acabó el problema. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Con un voltímetro. Porque testé los cables y las resistencias de cada de los equipos y me di cuenta que la bomba era la que estaba enviando una señal incorrecta. Porque entra de la bomba y sale para afuera. Tiene dos cablecitos también y se ponen en serie. Y de ahí desconecté la bomba y se acabó el problema. Entonces, fui y compré otra bomba y ya se la puse. Y se arregló el problema. Pero hubiera sido muy difícil si no trajera yo un equipo para testear. Entonces, ¿cómo va conectado la bomba o el sensor? Digamos que este es mi cable que está saliendo para acá, ¿verdad? Entonces, si yo lo voy a poner en serie y yo lo voy a quitar de aquí, el power. Aquí, yo lo desconecto de aquí. Y el sensor que está ahí arriba, yo lo tengo acá arriba y de aquí salen dos cables. Un cable de estos, yo lo mando directamente aquí y el otro cable yo me conecto al amarillo de acá. Eso se llama conexión en serie. Apúntenlo, porque cuando estén allá, ¿cómo iba el sensor? Ahora, este es el sensor. Este es el sensor, el que está aquí arriba. En el caso que yo tuviera una bomba, aquí a un lado es una bombita que es la que se encarga de aventar la condensación hacia afuera. Trae dos conexiones. Igual. Ahora, aquí como yo la voy a poner en serie, otra vez. Este cable, en vez de yo conectarlo para acá, yo conecto este cable aquí y este aquí. Vámonos. Listo. Ahora ya tengo la señal que me va a controlar al compresor. Ya la tengo que va hacia el sensor, del sensor baja a la bomba y de la bomba. Pásen y tómenle una foto, porque ya no se los voy a explicar. De esa forma va. Tómenle una foto ahí, porque ese es el cableado que debe de usted usar siempre. Así va. Es lo mismo, solamente trae dos cables, es todo. Nomás trae dos cablecitos que están aquí arriba, mira. Son solamente dos. Dos cables, son los que yo les estoy mostrando ahí. Y eso va a conexión, va en serie. Sí. El calentón no usa agua, no, no usa agua. El calentón de 80%, ni de 90%, ni de 96%, ninguno usa agua. A partir del 90% produce agua, produce, no usa. Condensación, produce condensación. Ok. Ahora, la bomba esa que yo les estoy mostrando, es esta. Solamente son dos cables. Igual, para que cuando estén ustedes allá, este lo conectan al power supply. Y estos dos cables son los encargados de ir en serie junto con el sensor. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué? Pues, ¿para qué? ¿Para qué se pone? ¿Para qué se pone? ¿Para qué se pone? ¿Para qué se pone? Sí. Lo vas a encontrar, el sistema por regular este, lo vas a encontrar siempre en residencial. Este sistema de acá, sí lo puedes encontrar en comercial. Este. Donde el air handler va montado arriba y el condensador va afuera. Este sí lo puedes encontrar en comercial, pero este no. Este no va a ir en comercial. Si va en comercial, alguno que no sabía ni qué pedo lo puso. Por lo regular este sí, porque sale muy caro hacer todo un sistema de plomería para correr el gas. Que se necesitará para este equipo. Pero para evitar todo ese gasto, se pone una bomba de calor. Y ya. Entonces, en comercial, ¿quién es el que mete la mayoría del calor? Nosotros. El mall más grande de América está en Minnesota. Y allá no tienen calefacción. Más para que se dé un quemón todo lo que nosotros producemos. Bueno, el puro calor que nosotros radiamos, con eso se mantiene calientito adentro. Imagínense cuánta gente allá afuera está. Es riquísima. Ahí en Minnesota se pone riquísima. Nunca he ido. Me han contado. Porque. Los familiares se vayan. No, ellos ya tienen nieve. Ya tienen por aquí. Tiene nieve. Aquí me ha caído. Entonces. Se mandan fotos, se mandan videos. Se cae. Y sí. Frillísimo. Entonces. Ok. En todo caso de que se haya tapado, podemos utilizar nitrógeno. Viene un adornador para soplar la línea y sacar todo el mugrero. ¿Qué es lo que normalmente tapa una línea? ¿Eh? Sí. Sí. Pero normalmente la mayoría de las veces lo tapan las arañas. Donde las arañas hacen su nido. La mayoría de las veces. La araña puede caminar por la pipa. Ellos buscan igual que cualquier otra cosa. Buscan el calientito. Y adentro hacen sus nidos. Eso combinado con que nunca se reemplaza el filtro y nunca se le da mantenimiento. Pues el agua produce ¿qué? Calcio. Calcio. Y ese poco a poco se va adhiriendo a las pipas. Y se tapa. Calcio. ¿Cómo técnico? Buen técnico. Después de que usted vaya a darle un mantenimiento. Le dice al cliente. Si es que no se le ha dado mantenimiento. Usted le dice. Hey. Hay que darle mantenimiento. Porque. Imagínese dónde está la condensación. Si ésta empieza a tirar agua. Y no tiene sensores. Para parar el compresor. Va a seguir trabajando. Y va a seguir tirando agua. ¿Y a dónde se va el agua? A todos los componentes del furnace. Y al rato la computadora está bien quemada. Y todo lo demás está bien quemada. Y pues. ¿Por qué? Porque nunca se le dio mantenimiento. Entonces por eso. Es código. Que tiene que llevar un sensor. El drenaje. Aparte de que debe llevar su drenaje conectado. Si no va conectado el primario. Ni el secundario. Pues entonces. Ya ahorita. Es código que le tienen que pedir. Que lleve el sensor conectado. El sensor del drenaje. Entonces. El sensor del drenaje. Lo que va a hacer esto. Cuando. Este sensor. Tiene un flotador aquí adentro. Que el flotador está en una posición. Normalmente. Cerrado. El flotador. Está. Normalmente. Cerrado. Igual que la bomba. Normalmente. Cerrada. Ese es el circuito. Está normalmente cerrado. Cuando. El agua. Empiece a salir por aquí. Porque se tapó la primaria. Empieza a salir por aquí. Va a subir al flotador. Para arriba. Y lo va. A abrir. Al circuito. Y al abrir el circuito. Va a apagar el compresor. Va a desenganchar el contactor. Y apaga el compresor. Evitando que siga trabajando. Y ahí es donde. Solamente va a trabajar. El puro blower. Pero la señal del compresor. No llegó. ¿Por qué? Porque. ¿Quién lo desactivó? El sensor. En dado caso. De que fallara. El sensor. Tenemos otro sensor. Que es el de la bomba. Dice. Me estoy. Aquí ya me llené. En dado caso. Que ese no sirva. También. Ya me llené. Ya no sirvo. Entonces. Se apaga. Sí. De condensación. Sí. Condensación. Recuerden que. El. El. Coe o el evaporador. Condensa. Agua. Y esa agua. De donde viene. Se acuerdan que les dije. De la. Humedad relativa. Del espacio. De ahí es donde viene. El espacio de adentro. Que se está pretendiendo. Enfriar. Tiene contenido de agua. Y al pasar por. El. Coe o. Esta agua. Es condensada. Aquí. Por el contenido. De humedad. Ahora ustedes. Van a relacionar. Lo que. Nosotros le llamamos. Dry bulb. O bulbo seco. Y bulbo mojado. Ahora por eso se llama. Ya van a entender. Por eso se llama. Bulbo mojado. ¿Por qué? Porque. La succión. O el retorno. Siempre va a llevar. Un contenido de agua. ¿Por qué? Porque estamos succionando. El espacio. Pretendemos. Enfriar. Y. Hay. Un contenido de agua. Y a ese. A esa toma de temperatura. De la parte de adentro. Del espacio. Nosotros le llamamos. Wet bulb. O bulbo mojado. El dry bulb. O bulbo seco. Es. La temperatura. Que se toma ambiente. Siente. Música. 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 Música.